¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Volvamos con el licenciado Roberto Molina, presidente de la Corte de Constitucionalidad. Licenciado, entiendo que el caso del general Ríos Montt, ya entrando al tema preelectoral, no causó jurisprudencia en la Corte. Explíquenos un poco de ese tema. Sí, usted se recuerda que la Corte anterior no aplicó la norma que le prohibía a él su participación. El artículo 186. Ya en esta nueva Corte, después de que nosotros asumimos, el licenciado Mario Fuentes de Estarac solicitó la anulación de esa sentencia. La Corte, después de un verdadero debate y estudio, determinó que no podría anularla, porque se le pierde firmeza, seguridad jurídica, no puede ser que una Corte venga a anular lo que hizo la anterior, podríamos caer en un desorden jurídico espantoso. Pero sí declara sin lugar la anulación, pero reconoce a esta Corte que la Corte anterior se equivocó en la interpretación y aplicación del artículo 186 y le restó la capacidad jurisprudencial a esa sentencia. Obviamente con la finalidad de que no sea invocada en el futuro, porque la Constitución de la República no solo se viola o se rompe a través de golpes técnicos o golpes de Estado, sino también se debilita. O sea, no debemos estar pensando únicamente en que si viola la Constitución, sino se debilita. Y precisamente para que sea respetada la Constitución, cuya función esencial es precisamente de la Corte de Constitucionalidad, es su interpretación y su defensa. Entonces reconoce la Corte de que se equivocó la Corte anterior, no anula la sentencia, pero le resta el valor jurisprudencial. Básicamente lo que estamos recordando es que como consecuencia del Jueves Negro, el Viernes de Luto, es decir, la presión social sobre la Corte en alguna medida la hizo ceder. Así es. Y luego tuvo que enmendarse la plata. Yo no sé si la hizo ceder, porque yo creo que, no lo digo como actual magistrado, me acuerdo, yo era presidente del CEDECOM en ese tiempo, y yo creo que esa Corte, desde un principio, cuando se conformó, estaba ella determinada a dictar esa sentencia como la dictó. Y eso es un escenario que podría repetirse. Precisamente cuando se integra una Corte en función específica. De una coyuntura. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos, en todo caso, a los cuales podría acudir la sociedad civil, el pueblo de Guatemala, si verdaderamente existiese la posibilidad de una violación constitucional evidente, de una sentencia, de un dictamen que no sea lo que de conformidad a nuestra ley fundamental debiera ser? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pronóstico podría hacer usted como expresidente del CEDECOM y como expresidente de una Corte? Porque lo será desde el momento. Mire, se pueden crear crisis de consecuencias indeterminables, y esa crisis puede provocar otra de tipo político, puede haber gente también que se aproveche, porque siempre ocurre. Y esto puede llegar a un rompimiento institucional. No creo ni pensar en eso, yo más le apostaría a la responsabilidad que tengan los cuerpos designantes de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y que piensen que hay más allá del interés propio. Es el país, y por supuesto, la sociedad civil ya lo está exigiendo. Aunque no se debe o no se puede aplicar la ley de comisiones de postulación, se puede hacer ahí algún tipo de aplicación parcial, transparencia, publicidad, justificación. Pero también hay una responsabilidad, si algo así se diera, también hay una responsabilidad en los liderazgos políticos que pretenden ser lo que no puede darse. Por supuesto. Y ahí me gustaría escuchar su opinión un poco, porque de pronto esta Corte puede inspirar una conducta mucho más seria de parte de los liderazgos políticos del país en función precisamente de no alcanzar una situación como la que usted escribía. Yo creo que el mensaje es que todos los actores políticos, líderes, y de toda índole entiendan que un proceso electoral, por supuesto, mire, la ley, y especialmente la Constitución Política de la República, no puede ser una ley muerta. Incluso, vale el comentario, que así como existen los dinosaurios políticos, también existen los dinosaurios jurídicos, que dicen que la Corte de Constitucionalidad no debe interpretar lo que solo aplicar. Y eso no puede ser así. Las constituciones es un producto humano, o sea, tiene que ser evolutivo. Tiene que ir variando conforme el desarrollo de la sociedad. Creo que lo que deben de entender todos estos actores es que se puede realizar un proceso electoral con nuevos estándares de derechos humanos o de legislación internacional. Cuando hablo de derechos humanos es porque todo el mundo alega su derecho de elegir y ser electo, sin limitación alguna, aparentemente. Debe entenderse que la regla del juego tiene un límite, que es el marco legal, precisamente. Dentro del marco legal cualquier cosa podemos hacer, obviamente, que no viole preceptos ordinarios. Pero el marco legal, que es la Constitución Política de la República, es intocable. Si eso lo lograran entender los grandes líderes, no solo, como le digo, de los partidos políticos, sino otros actores que inciden significativamente a la hora de una elección presidencial, creo que podemos solventar lo que se hace pensar que va a ser una crisis para este año. ¿Ve usted, a la luz de su experiencia y me imagino del intercambio con sus colegas, con abogados, con magistrados, con especialistas en estos temas, la necesidad de una reforma constitucional? ¿Ve usted que el próximo gobierno se va a ver en la necesidad de formular una consulta popular para una reforma constitucional de fondo? ¿El país la requiere, la necesita? Mire, yo creo que la reforma ya se oye hace tiempos que debe realizarse. Lo que yo le podría decir, lo que le dije hace unos minutos, que si en algún lado se justifica de la Constitución una reforma, es en el sector justicia. No podemos pensar en una reforma para favorecer algún capricho político. Eso sería terrible para el país. Pero sí, obviamente, si se va a revisar el aspecto tan importante que es la administración de la justicia, creo que se puede revisar algún otro tipo de temas, pero que no sea en función de calificar o descalificar un capricho. Muy bien. Licenciado, la verdad que nos hemos quedado con temas en la mesa. El tiempo nos ha abrumado. El día de hoy le agradecemos el que haya aceptado venir a Destino 2011. Volvemos con ustedes para mis conclusiones. Más allá del interés político partidario que rodea la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad, los líderes nacionales deben privilegiar los intereses populares y respetar el concepto constitucional general. Ese es un agudo punto de vista del abogado Roberto Molina Barreto, presidente del máximo tribunal constitucional. Los intereses personales y de grupos específicos del mundo político están haciendo que las elecciones innecesariamente entren en riesgo de colisión cuando se reclama el derecho ciudadano a elegir y ser electo, en algunos casos más por capricho que por genuino interés popular. Es criterio de nuestro entrevistado que la interpretación de la ley debe ser no solo dinámica, sino orientada a privilegiar un momento histórico estable donde prive el derecho colectivo por encima del particular. Entre otros temas abordados esta noche, el presidente de la Corte de Constitucionalidad nos habló del tema de la violencia incontrolable en tanto el sistema judicial del país no ofrezca estabilidad a quienes le integran y gestionan. Solo jueces y magistrados que no necesiten cabildear su continuidad en el cargo quinquenalmente y que sepan que pueden administrar justicia sin cortapisas pueden mejorar la situación actual de manifiesta debilidad. Lo que vivimos en estos tiempos de violencia y agitación política llama a la reflexión. Nuestro invitado coincide con muchos sectores que comienza a hacerse cada vez más necesaria una reforma constitucional para corregir estos momentos de ahogo que con sobresaltos nos toca vivir. Buenas noches y les hago el anuncio que el próximo domingo tendremos la presencia del presidente de la República, Álvaro Colón. Esperamos que nos acompañe. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Buenas noches. Es evidente que cada vez se respeta menos a las autoridades en general. Debemos de hacer un verdadero esfuerzo para que jueces y magistrados a todo nivel tengan las condiciones necesarias para que se sientan seguros. Yo lo que le puedo asegurar es que la actual corte es independiente.